Música Me tiré viejas hojas esas que hablaban del pasado Terminé de escribir con el último lleno a las tres Que dan en la mesa las sonrisas que dejaste una vez al despertar Hoy las dulces palabras que faltan están en mi pecho Susurrándole al alma la calma que debe tener Suben en las sántanas caricias que hoy tendrán que despejar Tan la piel que ama y no estás Música 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 Yo me tiro en la cama y atrapo el amor de mi almohada Solo espero encontrarla de nuevo en el sueño de hoy Mirando esos ojos como brillan dentro mí Mirando esos ojos como brillan dentro mí Música 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 Música